Bueno Alberto, acaba de finalizar este torneo y me gustaría saber el concepto que tenés de este primer torneo que arma el RIVAVI. Bueno, la verdad que estamos muy felices, muy contentos. Fue un espectáculo lindo, una linda fiesta. Vino mucha gente, hubo ocho equipos, dos categorías. Es la primera vez que lo hacemos y la verdad que nos sentimos muy felices y creemos que vamos a seguir en este camino porque nos interesa mucho el desarrollo amateur del fútbol y sobre todo de los chicos. Les agradezco a ustedes por esta oportunidad que nos dieron. Hablábamos fuera de cámara y sentados mirando el fútbol, la caballerosidad de los chicos jugando el fútbol y la calidad del fútbol que estábamos viendo. La verdad, sí, sí, la caballerosidad, la verdad que muy impactado estoy porque muy correcto. Todos los chicos de todos los equipos, eso nos hace muy bien, que es justamente lo que nosotros tenemos como objetivo. Y bueno, y el talento que se vio en muchos jugadores y en equipos. La verdad, hasta el punto que el partido último fue muy duro, muy disputado, sin goles, se tuvo que definir por penales. Eso indica que era muy parejo todo el torneo. Y un torneo en cancha de tierra. Y un torneo en cancha de tierra que la verdad que estamos orgullosos de tener en este tipo de cancha de tierra y este mini estadio. Muy contento, lo volvemos a revitalizar con un campeonato así de infantiles. Es nuestro objetivo, es lo que queríamos hacer. Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vos.